Vean dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en este submarino de este martes 23 de julio y ya tenemos un Cádiz Club de Fútbol que podemos decir está empezando a andar ya tiene los fichajes, la mayoría de ellos han sido presentados y sobre todo también ya hay una plantilla, hoy se presentaban las camisetas quiere decir que todo ha vuelto un poco a la normalidad incluso llegaba ese dinero que hacía falta para cumplir con esos compromisos que se tenían y sobre todo que los administradores concursales permitieran seguir ese funcionamiento del Cádiz Club de Fútbol. Hoy está con nosotros un entendido en la materia como es Luis Escarti, ¿cómo estás Luis? Buenas noches. Hola Hugo, buenas noches a todos. Bueno Luis, se desbloqueó la situación, ayer tuvimos nuestro rifi-rafe con Manolo, Botubó, con Joaquín, con Antonio. Ya me lo han comentado y es normal que lo tengas porque realmente hay una incertidumbre muy grande yo pienso de que estos señores tienen que saber realmente donde han aterrizado lo que es el Cádiz, lo que significa el Cádiz, la visión que tiene el Cádiz y yo lo he dicho más de una vez y no tengo perdón para decirlo que yo creo que lo mejor que deben de hacer es ir por derecho, decir siempre la verdad, no da tumbo y realmente decir las cosas como son. Claro, pero Luis, también tenemos que concurrir que no siempre se dice toda la verdad ni se puede decir toda la verdad, hay cosas que se están haciendo, gestiones que se están haciendo y aparte como al ser una sociedad anónima, justamente hay cosas que se hacen no todas las empresas tienen lujita aquí, debería ser así, pero hablamos de acuerdo de cuando eran todavía clubes de fútbol y no eran sociedad anónima deportiva que los compromisarios decían, queremos saber, posteriormente cuando se transformaron los clubes en sociedad anónima deportiva, dijo Antonio Muñoz, aquí va a haber transparencia y nunca hubo más opacidad, con lo cual no podemos tampoco reagarnos las vestiduras. Aquí no le pasa que también hay que reconocerlo, pues que estos señores no tienen culpa de lo que anteriormente ha pasado al Cádiz, esa es la realidad, pero bueno, la temporada pasada ha habido tanto altibajo, ha habido tantos problemas de confección de plantilla que realmente pues la gente es normal que dude mucho de los señores que han planificado la temporada pasada. Entonces yo creo que tiene una portilla de oro grandísima para no decir más de que no ha habido tiempo, yo pienso a priori que los pisajes se están realizando, creo que son jugadores importantes, aunque eso muchas veces tiene muy buenos jugadores pero no tiene un buen equipo, eso está claro, yo creo que es un trabajo que tiene que realizar Raúl Arnés y que la gente a Raúl Arnés pues no le va a aguantar, digamos, de que ha llegado tarde, de que la plantilla estaba ya hecha, yo creo que ahora es momento de exigirle, porque la afición de Cádiz es una afición importantísima, una afición buenísima, muchos problemas, muchos palos y yo creo que ahora es la realidad de que haga un buen equipo, un equipo competitivo ilusionen a la gente, porque sé que quitarse la segunda vez del medio no es tan fácil pero una de las ventajas importantes es quedar primero, la gestión está ahí, yo creo que de los cuatro primeros, tres casi a 100 en seguro, entonces es importantísimo hacer un buen equipo porque la plantilla a lo mejor no significa tener un buen equipo, pero realmente a ver si hace las cosas con sentido común y se acierta y se dice la verdad yo pienso que la gente de Cádiz, si vas por derecho le dicen la verdad y le dicen realmente lo que quieren y no se dan altibajos, ni se dicen no, ni sí yo creo que las van a tener a su favor. Exactamente, van a tener a su favor. Decir también, hablando Luis Descartes ahora mismo de esa plantilla, que bueno, ya ha concretado su fichaje por el Cádiz Fran Pérez, un jugador, un central procedente del Lugo, ya tuvo la temporada pasada en el equipo lucense en segunda división, no tuvo mucha participación pero se trata de un jugador joven, un jugador que parece muy experimentado ya lo veremos nosotros y ya opinaremos sobre él pero ya también esa plantilla entrenaba esta mañana como es perceptivo en las instalaciones deportivas del Rosal y ahí vemos ese trabajo que se está haciendo y sobre todo estamos viendo también que hubo un trabajo físico muy fuerte con el grupo separado, suele haber diferentes grupos de trabajo ante Luis había pocos entrenadores, estaba el entrenador y el segundo nada más pero en este caso hay dos preparadores físicos Jorge, Toni Maferrer y... El segundo Hugo y por la tarde el segundo entrenando al Cádiz Claro, exactamente y luego vimos esa parte del ejercicio físico con los defensas mientras que Rodri es el encargado de trabajar las evoluciones de los centrocampistas ofensivos y de los delanteros creo que una parte importante hacer ese trabajo diferenciado los dos trabajaron la condición física pero Raúl Agné hace más el trabajo táctico defensivo podemos decir y Rodri es el encargado de ver los movimientos ofensivos creo que también son mentalidades Rodri ha jugado más... ha sido un tipo de jugador más ofensivo y calculo que siempre los entrenadores suelen darle su sello a cada uno de sus equipos Sí, está claro que hoy esto ha evolucionado las cosas van mejorando hay otra forma de entrenar otra forma de ver las cosas pero realmente a fin de cuentas después lo que se pide es lo mismo de siempre tener un bloque de equipo un sistema que realmente los jugadores que se han fichado sean acordes con lo que realmente pisa el entrenador y yo pienso que ahí es primordial en no fallar porque yo pienso a priori que están fichando buenos jugadores sobre todo la gran mayoría que vienen de segunda división A y ahora el trabajo está en los técnicos de realmente sacarle rentabilidad y sacarle el máximo jugo a todos estos jugadores porque una cosa es tener vuelvo a repetir buenos jugadores y otra cosa es tener un buen equipo hay muchas veces que equipos buenos se han estrellado porque realmente pues no saben no han sabido acertar realmente con lo que quieren en ese engranaje que hace falta que tienen bien aceitado podemos decir porque ahora podemos tener todas las piezas para el puzzle pero justamente te hace falta que ese puzzle después tenga ese funcional el Cádiz está obligado en segunda división B a estar en el grupo de cabeza por historia por apición no es que te regalen nada ni por eso hay que ser humilde para pensar que con el nombre no llegan los partidos pero a priori por lo que representa el Cádiz que está en segunda división B el Cádiz está obligado a estar en el grupo de cabeza y vuelvo a repetirte que eso no quita de que vayamos con prepotencia hay que ir humilde porque estamos en su segunda B pero bueno de rebote tenemos que pensar que hay una adicción una masa de que ahora mismo está un poquito desorientada está un poquito desanimada pero que hace falta que le dé alegría al equipo y que realmente el Cádiz no va a resurgir que está que para Sara con todo el mundo en la calle la verdad que está la gente con unos pensamientos bárbaros la falta es animarla llevarla al campo pero para eso depende mucho del equipo estamos viendo que justamente el Cádiz ya jugó su primer partido ayer no sé si tuviste oportunidad de ir viendo alguna de las imágenes de ese partido y estaba creo que en el aspecto de la gente y el sentir general Manolo Botubó Joaquín Revuelta vos como el público es verdad que la temporada pasada fue nefasta que ahora le va a costar a los rectores del club ganar esa confianza es un tema que se ha perdido y muchas veces cuando vos empezás de nuevo te la dan pero cuando la perdés es mucho más difícil incluso recuperarla pero de todas maneras creo que las cosas hasta el momento se han ido cumpliendo posiblemente un poco tarde sin ningún tipo de información pero lo que realmente a la gente le interesa Luis y creo que eso es así es que cuando el equipo empiece a funcionar que ya se ha ganado 4-0 que sí que es un equipo de tercera división como el Arco pero se ha ganado 4-0 Lo importante es que el equipo vaya creciendo que el equipo vaya mejorando que la pretemporada está para eso no vamos a pensar ahora que los partidos de la pretemporada hay que ganarlo como sea sino que el equipo vaya creciendo y que los objetivos del equipo y del entrenador se vayan se vayan cogiendo y el tema yo creo que la credibilidad que debe de tener un equipo es muy importante y pienso que el señor Gaussi que realmente es el máximo de reforzar el aspecto deportivo creo que debía familiarizarse un poquito más con la gente de Cádiz acercarse un poquito más y yo creo que eso haría que la gente sea un poquito más creyosa con ellos porque realmente la temporada pasada que hay que olvidarla ya como sea ha sido nefasta y entonces ahora mismo yo creo que ahora cuesta un poquito que la gente confía en ellos pero en ellos está también en darles facilidades a la gente en comunicarse con la gente en este caso sí es verdad lo que tú estás comentando él siempre estuvo muy cercano a todo el mundo lo que pasa que ya fue también desgastador el tema de tener que hablar durante todos los días casi con todo el mundo o sea siempre ha habido en épocas pretéritas ha habido personas presidentes o sea que siempre han tenido una persona que ha servido para cribar un poquito todas esas quejas todas esas inquietudes entonces el presidente no está para estar todo el día el mano a mano estuvo reunido con las peñas estuvo reunido con los presidentes de las diferentes peñas con aficionados y siempre creo que ha dado más explicaciones de las que debía dar en el vis a vis posiblemente nos falte información a través de los medios de comunicación yo creo que ahí creo que la gente cuando pasa un día otro día otro día y no ve información porque realmente ustedes no la recibís pues yo creo que le hace un flaco a favor al club y sabiendo la nefasta temporada que ha sido el año pasado entonces creo que a la gente pues hay que ilusionarla no engañarla ilusionarla y esto y realmente yo creo que eso va a favorecer mucho igual que ahora pienso que tienen que con la que está cayendo tienen que intentar poner buenos precios para la gente porque la cosa no está muy brillante es paradójico porque pedimos buenos precios y también pedimos buenos fichajes y eso es incompatible una cosa con otra pero muchas veces no te garantiza Hugo vamos a verlo y si te parece porque hoy se presentaba ya bueno no se presentaba las presentaciones vendrán mañana porque suelen ser primero se firma el futbolista después recibirá el ok para esa incorporación pero Nafti el jugador francés de origen tunecino ya estaba esta mañana y creo que puede ser bueno un jugador de 34 años que tiene muchísima experiencia un jugador que cuando estaba en el Racing de Santander fue muy bueno y en el propio Valladolid en la temporada pasada no fue todo lo bueno que él deseaba en el Real Murcia en segunda división pero creemos que puede ser un hombre con experiencia porque al final se ha pasado de la juventud a la experiencia ¿no? en este caso Luis yo creo que son jugadores importantes lo conocemos todo el mundo son jugadores que vienen de jugar en supercategoría pero lo que tienen que tener claro es que con la camiseta no se dan los partidos hay que trabajar hay que ilusionar y lo que yo he dicho antes hay que ir con la camiseta del Cádiz pero aquí con humildad y pienso que yendo con humildad con la plantilla que se está haciendo creo que se puede hacer buenas cosas de todas formas hay que dar el tiempo al tiempo y ver poco a poco si realmente todos estos fichajes que se están realizando realmente funcionan y se ajustan a lo que Raúl Arne quiere de todas formas vuelvo a repetir que tenemos una afición que es impresionante pero que hay que ir con humildad porque con el nombre con el nombre del Cádiz no se ganan los partidos porque porque realmente los equipos se crecen los equipos se motivan los equipos se ilusionan y la verdad es que no podemos pensar que con el nombre no se ganan los partidos con el nombre no se gana el partido indiscutiblemente hay que hacer las cosas con orden pero de momento lo que si es verdad y nadie puede dudar es que el día 15 comenzaba la temporada empezaba con casi un 70-75% de la plantilla configurada con el correr de los días se han ido incorporando el tema de Alejandro el portero el tema de Miquel Martín que es un jugador importante ahora Nafti y hablamos también de Fran Pérez el jugador que llegará seguramente entre mañana y pasado a la capital para incorporarse con su nuevo compañero es uno de los centrales que se había comentado que estaba buscando el equipo el otro ya vendrá para más adelante y quedarían casi dos puestos y el que podría también compartir la portería con Alejandro con lo cual creo que ya estamos en una ruta importante porque en la primera semana ya casi tienes un 90 y pico por ciento de la plantilla configurada hoy se presentaban justamente después del entrenamiento había esa presentación de este es Miquel Martín su jugador procedente del Mirandés muy buen futbolista y también junto con él estaba el portero Alejandro que lo conocemos mero si yo le pasa que la verdad el Vito no te puedo decir que he conocido al portero y teníamos ahí en este caso un jugador que sí que estuvo en segunda división tuvo sus partidos tuvo su su momento y ahora yo creo que bueno poco a poco iremos viendo y comentando según nuestro criterio porque una cosa es los que nos puedan vender y otra cosa es los que tengamos que comprar nosotros eso queda al tiempo al tiempo realmente si este fichaje hombre a priori vienen de segunda división una categoría superior pero esto queda al tiempo al tiempo y realmente a ver si todo lo que se espera de ello que funcione y este año la gente le va a exigir mucho a Raúl Arnés y al equipo y porque realmente el cadero puede pasar otra temporada como lo pasó la temporada pasada no puede pasar vamos a escuchar justamente las voces de los protagonistas en este caso los dos jugadores que se presentaron esta mañana primero Alejandro García el jugador asturiano que defendía la portería del recreativo de Huelva y ahora es el nuevo portero del Cádiz Club de Fútbol bueno pues la verdad que encantados los primeros días la verdad que muy muy bien y bueno pues llegas aquí ves esas instalaciones la manera de trabajar el cuerpo técnico que tenemos fisios todas las instalaciones y da gusto entrenar y bueno pues los primeros días como decía mi compañero Miquel pues mucha carga yo en aspecto físico con Miguel entrado portero estoy trabajando mucha fuerza y muy bien y la verdad que muy muy contento de estar en el Cádiz bueno yo creo que esa pregunta es fácil porque bueno te llaman Cádiz y todo el mundo en el mundo del fútbol sabe lo que implica este equipo lo que es el Cádiz y bueno pues una llamada así no se puede rechazar y por circunstancias el Cádiz compite en segunda B pero creo que no es una categoría acorde a este club y bueno esperemos que este año como dijo mi compañero pues sea el año y que entre todos entre el equipo afición prensa gente del club pues estemos todos a una y consigamos ese ascenso bueno pues el año empezado en Huelva pues a nivel personal empezó mucho mejor que lo que acabó porque empecé jugando y bueno pues al final el míster hizo un cambio a la portería me tocó pues bueno ir al banquillo y bueno pues trabajar trabajar para intentar recuperar el puesto cosa que no logré y ya está son cosas que pasan en el fútbol y jueves y no jueves hay que entrenar y poner cosas difíciles y es lo que hago o intento hacer siempre sí hombre todo el mundo quiere jugar en el fútbol y tú cuando fichas a un equipo pues siempre tienes la ilusión de jugar o vengo para jugar pero bueno lo que quiero hacer es sumar el rule que te toque cuando año pasado me tocaba jugar pues intentaba aportar lo máximo cuando no me tocaba jugar pues por lo mismo compañerismo competencia apretar a otro portero y bueno esas son las decisiones del míster y lo que quiero hacer es entrenar día a día para que confíe en ti que todo el mundo queremos jugar en este caso justamente estábamos en ese fin de la rueda de prensa que daba el primero de los presentados en este caso Alejandro posteriormente momentos después estuvo también el otro futbolista en este caso los dos son jugadores procedentes de la segunda división y eso es muy importante Miquel Martín un jugador que puede ser el organizador el cerebro ese hombre que pone el equilibrio en el centro de campo que tan necesario es en estos equipos de la cantera del atleti salió sí exactamente o sea el jugador nacido en San Sebastián vamos a escuchar a Miquel Martín muy buena la verdad que estoy encantado de estar aquí en un club como como el Cádiz adaptándome pues bueno un poquito al clima al entrenador a la forma de jugar a un club diferente pero muy bien la verdad que muy contento de haber recalado en un Cádiz que la verdad que es maravilloso pues al final pues que un club como este pues esté en segunda B que tenga medios de comunicación instalaciones que tenga una afición espectacular que pues sorprende sorprende que un equipo así que esté en segunda B y bueno pues que que intentaremos pues hacer lo posible para que este año sea el año no a ver en Miranda no tuve la oportunidad de continuar y a partir de eso pues sí que empecé a valorar otros equipos y me decidí por el Cádiz porque bueno porque futbolísticamente hablando y deportivamente hablando para mí es el mejor sitio para venir a jugar a fútbol porque aquí pues digamos que es un club que que es diferente a todo lo que hay digamos en segunda B o incluso a muchos de segunda no tienen lo que tiene un Cádiz entonces partiendo de esa base y partiendo de lo deportivo por el míster también que que ha sido un un aliciente en mi decisión pues decidí recalar aquí y la verdad que con muchas ganas y mucha ilusión la verdad pues ya te digo la gente pues con el equipo a muerte en una ciudad que se vive el fútbol pues muchísimo y y nada pues venir a jugar al Carranza pues es maravilloso y hacerlo como local pues tiene que ser la hostia así que tiene que ser lo que dijo realmente para un jugador también es importante que saben que vienen al Cádiz y saben que el compromiso a pesar de que están en segunda división A uno en el Lugo como es el que va a venir Fran Pérez otro Alejandro en el Recre y este propio Miquel Martín en el Mirandés pero llegar a Cádiz ya impone hombre impone lo hemos hablado es un equipo que tiene su historia tiene una apición tiene un gran estadio y después hay un equipo que se le va a exigir Cádiz se tiene que exigirle Cádiz no no puede pasar desapercibido de la segunda división B pues sería vamos el cerrojazo ya para el equipo entonces es normal que vengan jugadores que sepan lo que es un equipo con exigencia porque realmente el Cádiz se le va a exigir estar arriba eso está claro eso no no hay duda pienso que lo que dijo Rabonera temporada pasada que se vean las fichas jugadores que Carranza no le iba a temblar el pulso con jugar en Carranza esperemos que realmente pues sea así de momento parece que sí porque los futbolistas que vienen vienen jugadores con experiencia eso es importante también el año pasado un jugador que venía de jugar en segunda B en el caso de Bermúdez de unos cuantos perdón de segunda A la verdad que el nivel que dieron fue bastante flojo vamos a ser optimistas y vamos a intentar confiar en ellos y realmente a ver si de una vez por todas pensamos que debe ser una buena temporada por supuesto y para que haya una buena temporada también hay que ir investido porque eso es presencia eso es imagen vamos a ver porque hoy se presentaba la nueva indumentaria del Cádiz Club de Fútbol una indumentaria que bueno de la marca deportiva Herrea en este caso los pioneros han sido justamente los veteranos del Cádiz Club de Fútbol que hace tres años que nos estamos vistiendo con esa marca deportiva con lo cual quiere decir que hemos llegado antes que el Cádiz Club de Fútbol la verdad que hoy se han visto las camisetas y en este caso estaban también todo lo que es eso de la nueva equipación ahora Luis eso todos los clubes intentan tener también ese marketing sobre todo para que haya una disciplina que exista un orden y eso es normal todo el equipo lo tienen o casi todos nosotros no teníamos más complicado porque si antes nosotros se nos perdía una camiseta no teníamos que pintar el número en la espalda cualquier la balacoba de Fútbol aquí vemos estas son las chantas de paseo la de los chubasqueros la ropa de abrigo esto ya sería más para el invierno está a mediodía cuando era la presentación la verdad a través de Carlos García muchos medios de comunicación en el palco del estadio Ramón de Carranza el presidente Florentino Manzano hizo la presentación del acto y dio paso también a uno en este caso de los patrocinadores aquí estamos viendo a la persona que es la responsable a nivel nacional de la marca deportiva Errea una marca italiana Jesús en este caso el representante de marketing del estadio y aquí vemos la indumentaria de los técnicos con Miguel Ángel Bazán el entrenador de porteros después estaba también Manuel Benítez el fisioterapeuta esa es la ropa de los técnicos para ir diferenciada de lo que van a ser los jugadores vemos a Quique López aquí con la ropa de paseo la indumentaria que llevarán y esa zapatillero que tiene también o botero como le llaman y Jorge Luque con su maletín con su maleta y con el chándal de paseo la verdad que estaba diciendo Jorge Luque que hacía mucho calor que fuera muy rápido todo porque está como Luis en el plató esta es la ropa del entrenamiento Gato con la segunda indumentaria del Cádiz una camiseta negra con calzonas amarillas y medias negras y Miquel Martín con la sudadera para realizar los calentamientos todo de una ropa de una calidad muy buena y bueno vemos también por un día fueron modelos en este caso es Alejandro García que el día de su propia presentación también ejerció de modelo con esa ropa que iban a utilizar el portero comentaba Carlos García que iban a tener varias indumentarias aquí vemos nuevamente la equipación la segunda equipación del Cádiz que será como decimos negra con vivos amarillos y la media sería negra también con vuelta amarilla otra de las camisetas también que va a tener el portero o los porteros de la primera plantilla y aquí estamos viendo también a Miquel Martín otro de los jugadores que también estuvo con la camiseta oficial este es la indumentaria oficial de la camiseta de que Cádiz lucirá esta temporada 2013-2014 y nos vamos rápidamente porque hubo también una presentación de la revista SKDOS era el número 206 y se realizaba en el restaurante Terraza y estaba Luis Eckarty con todos los también los jurados que son de la revista Luis mucha gente conocida mucha gente de fútbol se hizo un rato bueno perdón FAL se le entregaba el premio Línea 6 a Ebelio Ingunza que está institucionalizado con el nombre de Ebelio a FAL como el mejor jugador o el jugador más regular de la temporada pasada se hizo un rato bueno porque se ve gente de fútbol se charla y realmente se piensa que esta temporada tiene que ser diferente a la anterior y creo que con esa ilusión se hablaba esta mañana prácticamente hay en todos los amigos gente Moto Amorillo Don Francisco Marquez Veiga Paco Moya o sea gente por no decir tantos nombres gente de fútbol Marlon Bueno Pedrito y la verdad que hemos hecho un rato muy bueno muy bueno esperemos que realmente cuando veo todo lo que mueve el fútbol ahora yo no me imagino lo que tenía que haber sido esto en primera edición fíjate lo que lo que me habría todo esto bueno de aquí una enhorabuena a Carlos Medina y a su revista Cadio E en su número 206 y que siempre sigue aglutinando a todos los sectores del cadismo y claro nosotros hemos estado en el estadio Carranza hemos espiado se acuerdan que el campo estaba para resembrarlo fíjese ya el aspecto que tienen hace dos días habían quitado toda la hierba mala del campo lo han alisado y a partir ya de ayer han empezado a colocar esos tepes que son los que van a ser el nuevo césped y que se espera que estén totalmente listos y recuperados para el día 3 de agosto que es el día que se va a celebrar el trofeo Ramón de Carranza con lo cual bueno poco a poco se han ido cumpliendo las previsiones Luis el campo favorito césped graderío un campo impresionante un campo de verdad muchos equipos de pedagogía quisieran tenerlo porque realmente es impresionante a ver si tenemos la suerte a una vez de ver ese campo lleno a reventar y dar no sé satisfacción a la gente que falta Luis hemos llegado al final te agradecemos mucho sabemos que te vas esta noche ya ahora corriendo para Rocha a ver si te da tiempo de cenar y a tomar por este pantaloncito corto porque hay yata mucho más frasquito que aquí en Cádiz con lo cual muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena por tu patrocinio de trofeo Carranza te lo había dicho pero personalmente no que corta el ejerrado esperemos que sí también creo que estarás invitado nosotros nos vamos que la pasen muy bien mañana más submarino amarillo y ha sido todo muy concentrado mañana nos lo daremos más tranquilito gracias hasta luego cuatro artistas y este color sin embargo es gloria